Música Presentamos una nueva entrega de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y de inmediato comenzamos con los titulares. Música FAO considera que Latinoamérica requiere agro sostenible y protección de fuentes de agua. Ministro de Agricultura de Perú José Arista presentó su renuncia. República Dominicana es el nuevo mercado de los cítricos peruanos. Decisión contra salmonicultura en los Estados Unidos pone en alerta a la industria chilena. Desperdicios de plátano producen helados que se derriten más lentamente. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Fuentes ligadas a la FAO aseguran que Centroamérica cuenta con gran riqueza hídrica, pero su disponibilidad enfrenta retos no solo de infraestructura sino de gestión integral, incluidos aspectos como avanzar hacia procesos agrícolas sostenibles y la protección de las fuentes de agua. Más detalles a continuación. Para la Oficial de Tierras y Agua de la FAO, Vera Boeher, existen problemas asociados a la contaminación y el manejo ineficiente de los recursos hídricos. Al hacer un diagnóstico de la situación del recurso, la especialista indicó que a pesar de que la región posee abundante provisión de agua, debido a los múltiples factores climáticos y geográficos, su disponibilidad y distribución no es uniforme. Centroamérica, donde viven más de 50 millones de personas, la gran mayoría pobre, cuenta con un capital hídrico per cápita aproximadamente de 31.064 metros cúbicos y una precipitación promedio anual que oscila entre los 1.150 milímetros y los 5.000 milímetros, según datos recogidos en la Estrategia Centroamericana para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. El ministro de Agricultura y Riego de Perú, José Arista, presentó su carta de renuncia como titular de dicha cartera ante la renuncia del ahora expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Conozcamos por qué. José Arista asumió la cartera de Agricultura y Riego el 9 de enero del presente año en reemplazo del ingeniero José Manuel Hernández Calderón. Luego de asumir el cargo, tuvo que resolver la crisis de la papa, donde los agricultores de dicho cultivo estaban en paro y habían bloqueado carreteras debido al poco respaldo del Estado y el bajo precio que recibían por su producto. Ante ello, se decidió que el Minagri compre la sobreproducción del tubérculo. Además, Arista Arvidol enfrentó una huelga por parte de los productores de maíz amarillo duro de la selva, quienes también habían bloqueado carreteras como medida de protesta ante la caída del precio del producto. Se acordó que el producto será adquirido por las empresas avícolas de dicha región. Seguimos en Perú, ya que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria suscribió un acuerdo en República Dominicana para la exportación de cítricos a este mercado. La medida se hará efectiva a partir de esta semana. Veamos. Los requisitos fitosanitarios se establecieron con el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de República Dominicana con la proyección de consolidar el crecimiento exportable de este producto que en el año 2017 alcanzó más de 330.000 toneladas. A este mercado ya se exportan uvas en fruto fresco y se gestiona para los próximos meses el acceso del café, específicamente de grano verde, con la expectativa de generar un importante crecimiento de la demanda exportable. Con el anuncio de este acuerdo, se informó que se está promoviendo el acceso de este producto a países como Vietnam y la India para establecer su crecimiento de 11,6% registrado durante el año 2017. Y el estado de Washington, el mayor productor de salmones de Estados Unidos, decidió poner fin a las concesiones de salmonicultura en el año 2025. Esto luego de analizar los peligros medioambientales de la industria. La coordinadora de Oceanos de Greenpeace en Chile, Estefanía González, aseguró que es una potente señal de que el proceso de expansión que está impulsando la industria del salmón en el sur de Chile puede detenerse si es que existe la voluntad política y si es que se entiende el grave peligro que la introducción de especies exóticas puede tener en el delicado equilibrio medioambiental de la Patagonia chilena. Como una decisión histórica que ha encendido las alarmas en la industria salmonera chilena, calificó Greenpeace la decisión tomada hace unos días por la legislatura del estado de Washington en Estados Unidos, la cual decidió el fin de los cultivos de salmón atlántico en su territorio. En la práctica, la decisión supone que las concesiones salmoneras dejarán de existir en ese estado. A pesar de los intensos esfuerzos de una de las principales empresas norteamericanas de acuacultura que opera en Chile, el Senado de Washington decidió por 31 a 16 votos poner fin a una industria que ha tenido presencia durante más de tres décadas en ese territorio y que ha estado sometida a un fuerte cuestionamiento por parte de organizaciones medioambientales y comunidades locales debido al efecto en el medioambiente que ha tenido las jaulas balsa en los mares de la región. Cerramos este bloque con la noticia sobre un equipo de investigadores colombianos quienes dirigidos por Robin Zuluaga Gallego descubrió que al agregar a los helados desperdicios del plátano denominados nanofibrillas, estos se derriten más lentamente. Veamos. Los plátanos crecen en racimos estrechamente agrupados y cada uno de ellos están a su vez unidos a un tallo central. Cuando se recogen todos los racimos, los tallos sobrantes se descartan. Al moler alguno de los tallos se extraen nanofibrillas que son fibras diminutas mil veces más pequeñas que un cabello humano. Estas nanofibrillas sin sabor se añadieron a helados en concentraciones que varían hasta 0.3 gramos por cada 100 gramos como se informa en newatlas.com. En primer lugar, se descubrió que la adicción de nanofibras al helado hacía que se derritiera mucho más lentamente que el helado convencional. Esto no solo significa que las personas podrían tardar más en comerlo cuando hace calor, sino también que el helado es menos sensible al tipo de cambios de temperatura al que se exponen cuando entran y salen del congelador, lo que podría prolongar su vida útil. Es momento de hacer una pausa en Noticias del Agro. No sea parte que al regreso nuestra sección de entrevistas. En Chile utilizan desechos de gallinas libres en cosechas de tomate orgánico. ¡Gracias! 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 Gracias.